Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy tenemos un invitado especial, tenemos a Carlos, el apellido es? Sa Casa. Sa Casa. Como su casa, Sa Casa. Su casa es mi casa. Tenemos de invitado a Carlos. Carlos se va a introducir ya mismito, nos va a hablar un poquito de su historia, de qué hace para la iglesia y a qué se dedica. Y lo tenemos de invitado hoy porque vamos a estar hablando varios temas, especialmente de la crisis de la iglesia. Vamos a estar hablando un poco del papado. ¿Cuál es nuestro rol como laicos? ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué cosas no debemos hacer? ¿Cómo se debe ser fiel al papado? Aunque no estemos de acuerdo con el papa en algunas cosas. Todo eso lo vamos a estar hablando hoy. Él es un canonista, así se dice, ¿no? En español. Y pues nos va a estar hablando ya en ese aspecto. Yo no soy muy experto en esa área. Estoy muy contento y muy orgulloso en un sentido de tenerlo de invitado a él en el programa. Y ojalá que pues no sea el último. Pero antes de comenzar el programa, como siempre hacemos, vamos a hacer un Dios te salve, María. Carlos, si quieres, yo hago la primera mitad y tú haces la segunda. ¿Está bien? Sí. Bueno, pues Dios te... Tranquilo. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Perdóname que... Tranquilo. Vuelvo a comenzar otra vez que lo tengo en latín. A ver, vamos a hacerlo en latín. Tranquilo. Sí, lo hacemos en latín. Bueno, voy a empezar. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tú y mujerbus, en benedicta, en benedicta frutos ventris tú y Jesús. Santa María. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perfecto. Eso lo editamos. Eso no hay problema. Bueno, Carlos. Primero, antes de comenzar, me gustaría que te presentaras, que compartas un poquito de qué es lo que haces, a qué te dedicas, todo eso, lo que quieras compartir colombiense. Bueno, bueno, parte de mi educación. Yo a un punto de mi vida quería ser sacerdote y yo entré al seminario. Allí, allí estudié la filosofía. Bueno, cogí mi, 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 mi filosofía de Juan Pablo II, más o menos, el que se llama Phenomenology. Después de eso, ¿cómo puedo explicar? Yo quería ser sacerdote, pero no era mi llamada. Yo me salí para el Diocese de Palm Beach como Campus Ministry. Yo fui a Nicaragua, México, solito, para liberar las iglesias allá. Y a un punto estaba haciendo unos estudios bíblicos y es allí donde conocí mi mujer. Ah, qué bien, qué bueno. Y es allí donde me digo, mira, tú estás muy inteligente sobre esto. ¿Por qué no sigues a buscar tu maestría? Ella no sabía que estaba robando de Escarán, pero tú, ¿qué? Mira. Mira, no digamos robando. Vamos a decir, estabas tomando prestado, prestado. Sí, estaba prestando de Escarán. Para los que no conocen, Escohan es un teólogo muy conocido aquí en los Estados Unidos. De por sí, yo estudio en la universidad. Yo estoy tomando unos cursos en la Universidad de Stubenville y él es profesor ahí también. No he tomado cursos con él, pero he leído muchísimos libros de él. Es uno de mis favoritos. Es que yo tenía tapes de uno de sus cursos. Ah, ok. Y yo estaba estudiando sobre esos cassettes. No sé si ustedes allá en el internet saben que son cassettes. Yo creo que sí, ¿eh? Pero estaba estudiando sobre eso. Pero, ¿qué puedo decir? Yo a lo mejor me dijo, mira, tienes que seguir estudiando. Y yo, ay, yo no sé esto y esto cualquiera. Y ahí me empujó. A fin, encontramos un colegio para conseguir mi maestría que se llama la Universidad Pontífica de Juan Pablo II. Ok, ok. La Universidad Pontífica de Juan Pablo II. De Juan Pablo II, sí. Ajá. Y estudié la teología por dos años. Y no sé si ustedes saben, pero hay unos que posiblemente saben sobre la teología del cuerpo. Oh, claro, sí, sí. Sí. Algunos posibles saben de Christopher West. Sí. Bueno, Christopher West tiene un grado de esa universidad también. Ok. Nosotros dos tenemos el mismo degree. ¿Cómo se dice eso? El mismo grado. El mismo grado, sí. Pero cuando estaba allí, estudiando, había una hermana que estaba enseñando la ley canónica. Y, mira, muchas veces los teólogos no les gustan la ley canónica. Ellas estaban preguntando, pregúntese esto, pregúntese esto. Y siempre era un ataque. Y yo fui el único que estaba defendiendo a la pobrecita hermana, porque ella es lindísima mujer. Y hace pronto estaba pensando, posiblemente estoy llamado a hacer la ley canónica. Llamé a un sacerdote, que es un buen amigo mío, y él me dijo, mira, aplica. Si entras, es la voluntad de Dios. Si no entras, es la voluntad de Dios. Ay, qué gracioso. Hablé con mi mujer, y ella no le gusta el frío, para nada. Y ya estábamos allí en Washington, D.C., dos años. Ya se quería salir de Washington, D.C., porque ya el frío no aguanta a ella. Claro, claro. Y le dije, oh, mira, pero yo creo que Dios me está llamando para estudiar la ley canónica. Ella me miró y me dijo, yo sé que el curso es tres años, pero tú lo vas a hacer en dos. Estaba loca por irse, ¿no? Y ¿sabe qué? Lo hizo en dos años. Qué bueno, qué bueno. Pero me gustó. Me gustó a ver cómo es las iglesias y la diferencia entre la ley canónica y la teología. Y otra cosa que me gustó también cuando estaba estudiando la ley canónica, me gustó la historia de la ley, porque es una ley que afectó a todo el mundo. Si no tuvimos la ley canónica, no tuvimos la ley en Inglaterra, no tuvimos la ley en Alemania, no tuvimos la ley aquí en Estados Unidos. Todas esas leyes vienen de la ley de la iglesia, porque en ese punto no había ley. Más o menos el rey dijo que esto era y era. Si el rey dijo, mira, tú hiciste malo, te vamos a matar y tú no estabas ahí, no te puedes defender. Mandas a unos soldados y te matan. Eso era, ¿cómo es? ¿Qué dice el rey? Es la ley. La ley cambió todo eso. Y me gustó la historia, sobre todo, todas las historias de Europa sobre la ley. Y eso es que me gustó enfocarme cuando estaba estudiando la ley canónica. Era buenísimo porque en Catholic University hay un cuarto que solo los canonistas pueden entrar. Tienen un code y todo, nadie se puede entrar. Me gustó porque los libros que están allí son unos libros, pero antiguos. Unos libros que están, bueno, escritos, de mano. Allí tienen todas las comunicaciones del Vaticano, el II, el II Vaticano, y también del I Vaticano. De concilio. De concilio. Sí, sí, pero las comunicaciones que los obispos estaban diciendo. Ah, entre ellos. Entre ellos. Todo está escrito allí. El volumen, el volumen de cosas allí. Increíble. Increíble. Y también tuvieron, pero, leyes, ¿cómo te puedo explicar? Del primero century. Ajá, del primer siglo, sí. Del primer siglo. Era una cosa increíble, pero tenía que, tenía que practicar tu latín. Porque muchas veces está escrito en, no sé cómo se dice en español, pero en shorthand. Sí, este, ¿cómo se dice abreviado? Abreviado, pero en latín. ¿En latín? Ajá. Abrevado. Me gusta. Hablando de eso, tú hablas latín, ¿no? Hablas latín. Tú me habías dicho, ¿cuántos idiomas hablas? Bueno, hablo tres lenguas. Tres lenguas. Inglés. Español, inglés y latín. Sí. Yo nací en Nicaragua, pero crecí aquí en los Estados Unidos, pero mi primera lengua es inglés. Estudié español, bueno, tú sabes, en mi casa tienes que hablar español. Ajá, así somos nosotros, ya. Sí, 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 sí. Somos buenísimos con el Spanglish. Sí, 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 sí. Pero aprendí el latín cuando estaba ya en Washington, D.C. Tuve como tres clases y también en la práctica de la ley canónico, a veces recibimos cosas del Vaticano y estaba en latín. Ok. Pero era más como italiano, latín. No sé cómo explicar. Era, no era formal. Sí, es como un latín, un latín italianizado. Sí. Podríamos decir ya. Sí, 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 sí. Ok. Era un poquito más fácil a leer. Qué bien, qué bien. Esas son las tres lenguas que yo sé, pero me ayudó mucho a aprender el latín. Muchas veces la gente dice, oh, es una lengua muerta, una lengua muerta. No, no, no. Es una lengua sagrada, es una lengua inmoral. No, sorry, ¿cómo se dice? Immortal. Inmortal. Que no, sí, que no muere. Que no muere. Ajá. Sí, se puede escuchar eso, por favor. No, tranquilo, tranquilo. Pero sí, es una ley que, es una lengua que no se muere. Claro. Es una lengua, es una lengua que, toda nuestra lengua comenzó, donde comenzó. Y eso, yo tengo, para ingresar el punto, perdóname, que me fui a un cuento. No, no, está muy interesante. Ya yo tengo unas preguntas, pero termina, que te quería preguntar algo. Tengo un bachillerato en filosofía. Ok. ¿Un bachillerato en filosofía? Sí. Una maestría en teología. Ok. Y también tengo una licencia en la ley canónica. Ok. Y la, pero la cosa increíble es que mi maestría, yo sé que estudié en Washington, sí, pero la maestría viene de Lateran. O sea, es parte, el colegio es parte de un colegio allá en el Vaticano. Sí. Y como no, la licencia es parte del Vaticano. O sea, tengo dos, dos barcos que vienen del Vaticano. Dos barcos del Vaticano. Del Vaticano, claro. Y te iba a preguntar, tú que ahora hablaste de la ley canónica, que yo sé que mucha gente a veces escucha en eso y es como que, ¿qué ley canónica? La Biblia basta. ¿Cuál es la importancia de la ley canónica? Y ya mencionaste que tiene que ver mucho con la escritura. ¿Verdad? Este no es invento de la iglesia católica, pero ¿cuál es la importancia? ¿Por qué existe? ¿Para qué? ¿No basta con los mandamientos y ya? Bueno, la causa es que, tú sabes, nuestra iglesia también es una institución. Y adentro, cada institución, hay unos leyes que nos tenemos que tener allí para que podamos hacer las cosas que es propio. Por ejemplo, tú sabes que los leyes comenzaron en varios councils, como había cuando los heréticos estaban caminando en los primeros años de la iglesia, tenemos que tener leyes como, bueno, aprochar a ellos. Por ejemplo, tú sabes, si un Aryan bautizó a una persona, tenemos que saber si ese bautismo era válido. Correcto. Un Aryano, un Aryano para beneficio, yo le llamo Aryanos en español. Ok. Eran los que no creían en la divinidad, si no me equivoco, de Jesucristo. Sí. Correcto. Sí. Un sacerdote que profesaba eso, lo que tú cuestionas es, ¿será válido el bautismo de esa persona? Sí. La ley canónica nos da respuesta a eso. Sí, sí, y hay muchas cosas. Por ejemplo, tuvimos problemas, ¿cuál era? A algún punto tuvimos problemas con el matrimonio. Porque tú sabes, sabemos que los ministerios del matrimonio fue entre las personas. ¿Correcto? Bueno, Lo que pasó es que tuvimos un montón de matrimonios secretos a un punto en la iglesia. Ah, ok. Pero nadie sabía quién fue casado con alguien. Por ejemplo, un señor le gustó una mujer o cualquier cosa, se casaron en secretos, afuera de la iglesia, y la mujer, por eso esta mujer, pensó que estamos casados, hicieron unas cosas, y después él dijo que no estamos casados, porque no había evidencia de ese matrimonio. Claro, claro. Allí entró la ley, tenemos que poner unas leyes sobre, que se llama canonical form, que sí, los padres son los ministerios del matrimonio, pero ellos tienen que dar, primero recibir el voto, y después dar el voto a la iglesia. La iglesia, proclamar el voto a ellos, ellos dicen que sí, y es un voto, no dos, un voto. y después dan a ese mismo voto, a la iglesia. Y eso ayudó, y también tenemos ley sobre que, porque después de eso, ¿qué pasó? Que comenzaron a, ¿cómo se dice? Kidnap, a robar los sacerdotes. A secuestrar a los sacerdotes. Ajá. Para que le pudiera cazar a los paredes. Entonces, después la iglesia dijo, no, tenemos que tener witnesses. Ajá. Guau, ahí vienen los testigos, mira eso, yo no sabía eso. Si me recuerda el council, te podía dar el nombre, pero no me recuerdo ahorita. Pero sí, eso era, que estaba pasando a un punto, en la historia de la iglesia. Eso es muy interesante. Sí, sí, la ley era importante para que pudiéramos poner las propias, las propias reglas adentro sobre nuestra fe, cómo nosotros debemos hacer, cómo que tenemos que, qué, qué son, tú sabes, quién podemos excommunicar, quién son schismatics. Esa es la ley. O sea, ¿se ha cambiado en estos años? Porque ahora tenemos una ley que es codified, es un libro, todo en un libro, pero antes no era como así. Antes era, antes era un montón de days canónicos en otros lados, pero cuando comenzamos con el 1917 code, nosotros obligated, decimos que los otros canons no los podemos ocupar, solo podemos ocupar los, los, los leyes que están en el 1917 code. en el 1917. Sí. Y cómo no, durante el segundo cáncer del Vaticano, tuvimos un nuevo libro, el 83 code. Pero es interesante para leer leer todos los leyes antes del 1917 code. Tú sabes, yo te mandé algunos papal decrees del papa Saracusis, es interesante para leer eso. Tú sabes que para ser, por ejemplo, en ese tiempo, si tú querías, si tú querías ser sacerdote, tenía que vivir una vida bautizado antes que que te hiciste, bueno, que tú creciste, hiciste hombre, por ejemplo. Y también tenía que a ese punto comenzar tus prácticas en los Minor Orders. Sí. Si tú sabes sobre los yo creo que tú sabes si las órdenes menores, esas las quitaron después Pablo VI las quitó, si no me equivoco, ¿verdad? El cambio que hicieron con las órdenes menores. Sí, sí, hay dos. Más o menos. Tenemos dos, hay dos, que no sé por qué no lo estamos ocupando, pero hay dos. El lector y el acolyte. Esas son las únicas que nosotros mantenemos ahorita. Hay una diferencia entre el acolyte y el alter server. Sí, no es lo mismo, es verdad. No es lo mismo. No. Y también el reader y el lector no son los mismos. Mucha gente no sabe es que que estamos haciendo ahorita en nuestra iglesia es un extraordinario ministry. Los lectores, los lectors, los acolytes, los eucharistic ministers, todos son extraordinarios. Aunque se han convertido en ordinarios, pero sí, son extraordinarios, se supone. Sí, supongo. Exacto. Pero en la ley canónica habla que esto debe ser extraordinario, no deben ser ordinario. Y la razón que ocupan eso es como extraordinario, porque dicen, tú sabes, gente nunca se queden en su propio local y se van a otro lado, a este lado, como posible, no tenemos que poner gente que tenemos que poner gente allí. ¿Qué pasa si ella se mueve o algo como así? Y también la otra razón también es porque, tú sabes, el lector debe ser un hombre. El acolyte debe ser un hombre. Los todos deben ser hombres. Y ahora estamos viviendo en una iglesia que es, como puedo explicar, inclusive. Sí, no, no. Y sabes por qué sería bueno para decirles a la audiencia, es porque todas esas órdenes son una extensión del sacerdocio, del sacerdote. Y el sacerdote actúa en persona de Cristo. Por eso es que se dice, no es que seamos machistas ni nada de eso. Es que tiene que ser un hombre, los que leen las lecturas, los que el acólito, todos los que participan en el altar deberían ser hombres. Sí, 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 pero también deben vivir allí. Porque el otro problema que la razón por que están ocupando los extraordinarios es porque, por ejemplo, si el lector que está instalado a esa iglesia consigue un trabajo y tiene que ir a otro estado, no es simplemente que él se puede ir, tiene que pedir permiso del obispo para irse. y por esa razón, esa es la razón que mucha gente, muchos obispos dicen que no podemos hacer esto, porque mucha gente consigue trabajo en diferentes locales, ¿sabes? o posiblemente el obispo puede decir, mira, y esto ha pasado porque en Fort Worth no tuvimos el diaconate, el direccionado, porque había unos problemas o cualquier cosa, pero instalaron acolytes y el acolyte se va donde el obispo quiere se va. Por ejemplo, si tú es un hombre, quieres hacer un acolyte en una iglesia, posiblemente el obispo te puede decir, no, 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 el obispo es quien decida qué parruquia. Sí, sí, eso es importante, no le da esa, ¿cómo es? la flexible para el sacerdote, ¿entiendes? Por eso es una razón que estamos haciendo, pero para mí yo pienso, ¿y por qué no buscamos los viejitos? Claro, claro, claro. O posiblemente hay personas que tienen buen trabajo, si ya están allí como 30 más años, o cualquier cosa, no se van a ir al otro lado, ¿por qué no preguntamos a ellos para hacer el acolyte, la lectura, esas cosas? Pero, este es el sistema que estamos ahorita. Claro, claro, claro. Sí. Y, la ley canónica básicamente lo que hace es tratar de mantener un orden en una estructura jerárquica que tiene la iglesia, para que todos caminemos como cuerpo de Cristo que somos y para que podamos ser santos, que es lo más importante, ¿verdad? Pero que se puedan diferenciar cómo proceder, que no se cometan, no es que seamos perfectos, pero que tratemos de ir de una forma recta, coherente, concisa. Eso es lo que yo diría que provee la ley canónica, más o menos. Y los laicos, ¿cuál es la obligación de nosotros como laicos? ¿Qué dice la ley canónica? ¿Qué podemos hacer? Nosotros no tenemos órdenes, no podemos ordenar sacerdotes, no podemos hacer misas, no tenemos autoridad, básicamente. ¿Qué dice la ley canónica sobre los laicos? ¿Cuál es el deber de nosotros? Tú sabes, yo creo que la ley canónica ahorita es un poquito más flexible para los laicos, porque ahora tenemos mucho más peor que antes, podemos hacer ministerios, podemos hacer apostolics, ¿cómo se llama? Ay, 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 me se fue la palabra. Apostolates. Sí, apostolados. Podemos hacer organizaciones que se llama public persons o private persons. ¿Qué está pasando ahorita? La cosa que es interesante ahorita es que la ley abre un poquito más para que los laicos pueden hacer más cosas. También es allí donde encontramos la ley, por ejemplo, que es más la responsabilidad de la educación de los niños a los padres que la iglesia. ¿Qué sabe? Claro. Que los parentes son los principal educators, como se dice. Sí, los padres son los primeros educadores de sus hijos. Sí, y la iglesia está allí para ayudarlos a los padres, pero tú sabes, en el mundo ahorita estamos dejando nuestros niños allí en el colegio y esperando. Sí, el Estado es el que decide ahora qué le van a enseñar a los hijos, lamentablemente. Sí, pero la ley dice que los padres son los primeros y deben ser los primeros y que la iglesia está allí para ayudar a ellos. No de otra manera. Y por eso es importante para que nosotros nos dedicamos sobre la tradición de la iglesia, sobre la teología de la iglesia y pasamos eso a nuestros niños. Eso es parte de nuestra obligación. Y allí también yo pienso que yo sé que te mandé un canon, canon 749, sobre el teaching office de la iglesia. Ok. Que es parte de la iglesia, ¿me entienden? Porque nosotros, como laicos, aprendimos de la iglesia, ¿no? Allí nosotros encontramos los santos, nosotros encontramos la teología, es allí donde encontramos un montón de cosas. Y los obispos son, deben ser lo, ¿cómo es? Lo principal es de educar su gente. Correcto. Y eso es importante, eso es muy importante, por eso necesitamos cualquier cosa, yo sé que ahorita está un montón de escándalos que está pasando en nuestra iglesia, pero tenemos que rezar, tenemos que rezar muchísimo a nuestros sacerdotes, tenemos que rezar muchísimo a nuestros obispos, y también a ponernos las pilas. Claro, claro, claro. Porque ellos, ellos tienen la autoridad a enseñar sobre qué dice la iglesia, y si ellos no están enseñando eso, ¿qué vamos a decir? Mira, cuando yo me recuerdo cuando yo estaba en el seminario, yo tuve un confesador que era un jesuita, pero uno de esos jesuitas antiguos, de lo bueno, de lo bueno, durísimo, el hombre durísimo, yo me recuerdo un amigo ocupó el nombre de el nombre de dios, y él caminó a él, y no puedo decir esto, que digo él, aquí, pero digo una mala palabra, y dijo, no ocupa, le llamó una mala palabra, y no ocupa el nombre de dios, como así, si, si, no digas el nombre de dios en vano, en vano, pero antes de decir eso, digo una mala palabra, y eso era como él, era durísimo el hombre, y él sabía, ya sabía tus pecados antes que entraba al cuarto, él era un hombre increíble, pero una cosa que me recuerdo, entre una de sus homilías, él decía, todos nosotros tenemos un dimón sobre nuestras espaldas para que podamos apecar, pero te digo ahorita hombres, porque ustedes están aprendiendo a ser sacerdotes, que ustedes tienen dos, y esos dos te van a seguir toda tu vida si se hacen sacerdote, y yo lo creo, yo lo creo muchísimo que la tentación, la vida del suceder es difícil, y yo sé que hay unos malos allí, y ellos están enseñando unas cosas increíbles que nunca mi vida posiblemente quería que vean a ver, tú sabes, y por eso tenemos que rezar, tenemos que no solo rezar, pero también tenemos que hacer sacrificio para nuestros sacerdotes, más a los sacerdotes que son malos, más a ellos que cualquiera, porque ¿qué van a decir ellos cuando están delante de Dios? ¿qué va a pasar allí? Mira, ahorita en nuestra iglesia, ¿qué es? como 60% de las personas no creen que están recibiendo a Jesucristo correcto, 70% el 30% nada más cree que Jesucristo está realmente presente en las especias de pan y vino y piensa que ese pobre sacerdote nada le va a pasar cuando cuando pasa yo le voy a preguntar ¿por qué solo 30%? ¿qué faltaba? ¿qué faltaba? pero también nosotros tenemos que ayudar tenemos que ayudar como laico ahorita tenemos estamos en un punto yo pienso que es el momento de los laicos tenemos que comenzar a enseñar nuestro pueblo tenemos que evangelizar nuestras iglesias sobre la 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 de la iglesia, tenemos que hacer eso y lo tenemos que hacer con amor tenemos que hacerlo porque un montón de gente ahorita en nuestra iglesia están perdidos entonces el laico aunque no tenga una orden sacerdotal, puede evangelizar puede enseñarle a otro ¿hay alguna ley canónica que diga eso? yo lo puedo buscar no lo tengo ahorita pero si me da un momento yo lo puedo buscar tranquilo, porque tú sabes que eso es uno de las objeciones que a veces nos ponen a personas, en el caso mío me pongo yo de ejemplo comentarios que a veces uno recibe, ¿quién eres tú? ¿qué autoridad tienes tú para decir que se supone que es esto y se está diciendo que es esto otro y pues mira la autoridad que tengo yo de hijo de Dios de católico bautizado y la responsabilidad que tengo de que si la iglesia por dos mil años dijo esto y ahora tengo a este sacerdote diciendo estas cosas pues hay que aclararla con mucho respeto y amor no es en contra del sacerdote o en contra del obispo o del mismo papa sino que es para para el beneficio de todos y para aclarar y no estamos jugando el corazón de nadie sino para aclarar lo que se está diciendo pero siempre viene ese tema ¿y qué autoridad tienes tú? Sí, pero la ley dice que por ejemplo podemos ponernos adentro de los councils, adentro de la iglesia adentro del diocese la ley porque muchas veces esos trabajos antes solo fueron para sacerdotes pero la ley ha abierto todo eso algunas cosas para la ley yo quería si quieres mira búscate ahí déjame hombre yo estaba mirando también aquí ¿dónde está? mira el canon 2.11 yo creo que este es del nuevo imagino yo dice todos los fieles tienen el deber y el derecho de trabajar para que el mensaje divino de salvación alcance más y más a los hombres de todo tiempo y del orbe entero ese es el canon 2.11 y el 2.12 y no sé por qué tiene un 3 al lado imagino que debe ser el 13 dice tiene el derecho perdón tienen el derecho y a veces incluso el deber y está hablando de los laicos en razón de su propio conocimiento competencia y prestigio de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la iglesia y de manifestar a los demás fieles salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres la reverencia hacia los pastores y a vida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas que es lo que tú dijiste sí, sí y es parte de porque yo sé que antes esto era el trabajo del sacerdote pero ahorita no solo el sacerdote es nosotros y la razón es esto el laico puede ir al corazón del mundo ¿ok? más que el sacerdote más que la monja más que un hermano el laico puede ir al corazón del mundo es para decir cuando nosotros estamos en el trabajo podemos hablar de Cristo ahí y muchas veces hay unas personas que no les gusta ver un sacerdote con el clérigo o cualquier cosa y no le quiere hablar pero nosotros nosotros adentro allí en nuestros trabajos podemos hablar de Cristo podemos decir sobre la verdad que existe en la iglesia católica y también y también la ley habla sobre también que tenemos la podemos comenzar grupos podemos como está sí como estaba diciendo podemos infantilizar podemos a a poner nuestra resources ¿cómo dice? nuestra todo lo que nosotros recursos recursos para una vida de santidad que es dos dos días ahí dice dos días ok to lead a holy life and promote the growth of the church yes sí es parte de nuestro derecho sí hay un gran título sobre todas las obligaciones y todos nuestros derechos en la ley canónica sobre las cosas que podemos hacer y nosotros tenemos ese derecho tenemos ese derecho y no solo eso pero tenemos podemos mover la iglesia también porque podemos estar parte de the pastoral council podemos estar allí ayudando al padre sobre las cosas que tenemos que hacer tenemos todo ese derecho y espero que tienen un buen sacerdote un buen padre que está escuchando está 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 allí no sé si no besamos claro 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 y ahí viene la otra la otra cosa nosotros tenemos que obedecer a ciegas o por ejemplo si un sacerdote dice algo vamos a suponer no sé que debemos bendecir los matrimonios homosexuales vamos a bendecir los matrimonios homosexuales en esta parroquia ahora en adelante y yo que conozco la biblia sé que eso no está bien yo tengo que obedecer porque si no estoy en desobediencia verdad ese es mi mi deber como laico o o yo puedo hablar con el sacerdote o qué puedo hacer yo no sé lo que puedo hacer pero te estoy diciendo para beneficio de los que nos ven el programa verdad sí pero si tú tenemos la obligación a nuestra fe a defender nuestra fe claro nosotros tenemos esa defensa el tiempo antes pudimos ir al tribunal y poner un caso y estoy y me gustaría si pudimos seguir en esa tradición si la gente pudiera ocupar los tribunales más para algunas cosas que eso que la cosa del matrimonio pero entendemos el derecho tenemos el derecho de defender lo estoy buscando ahorita sí, sí aquí el 2-2-1 el paragraph 1 habla sobre eso habla que tenemos el derecho a defender la iglesia tenemos el derecho para para defender nuestros derechos en la iglesia alante alante un forum eclesiástico nosotros tenemos ese derecho ¿cómo es posible que podemos tener eso en nuestra iglesia cuando sabemos que es un pecado eso no debe ser y eso no es algo natural y tampoco es un sacramento correcto correcto y te voy a decir ahorita nosotros tuvimos un caso solo un caso que la la persona no me recuerdo si era un hombre o una mujer no me recuerdo pero él tuvo un matrimonio homosexual ok y él se convirtió católico y dejó esa vida y quería casarse con una mujer dentro de la iglesia y ni lo pensamos te voy a decir ni lo pensamos porque él preguntó a nosotros tengo que hacer un proceso de anulación era un pregunta él solo era una pregunta y entre los cananistas ni un minuto todos nosotros no no es ni es ni es un matrimonio no es necesario no tenemos que hacer ni una anulación ni tenemos que hacer una falta de forma nada de eso porque no es un matrimonio natural claro le dijo que no tenía que hacer nada no tenía que hacer nada porque no había nunca había un matrimonio allí y que te puedes casar como cualquiera no tenemos que hacer nada formal y estaba feliz claro claro y ella se había arrepentido dejado esa vida me imagino si imagino porque se quería casar con una mujer delante de la iglesia católica claro claro no hay si eso solo pasó una vez pero era tan rápido tan se sabe pero cuando un sacerdote está predicando estas cosas no podemos simplemente dejar allí yo pienso tenemos que estar como se dice en español vigilant vigilante 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 estoy ahorita estoy leyendo algunas cosas aquí pero sabes algo que yo le digo a la gente también es que nosotros tenemos que ser obedientes obviamente a la iglesia pero la iglesia es mucho más que sus miembros y si un miembro está en desobediencia yo no puedo ser obediente a la desobediencia y yo creo que es algo que está pasando no en todas las parroquias pero en un buen número de ellas donde vemos sacerdotes haciendo cosas a veces que no están bien diciendo cosas que no están bien vemos obispos también apoyando toda esta ideología del género diciendo cosas que no deben ser y yo siempre le digo a los que nos siguen no usted no está obligado a seguir a eso usted está obligado a seguir a Cristo primero que nada y esos obispos sacerdotes ellos también están en obediencia de la iglesia obediencia de Cristo y claro lo ideal es yo cuando pequeño me acuerdo uno no podía imaginarse un sacerdote malo para mí todos los sacerdotes eran buenos ya uno va creciendo entonces uno se va dando cuenta oye como decías tú ahorita no tienen un solo demonio tienen dos y a veces yo creo que tienen hasta más es bien difícil si es bien difícil para un sacerdote y definitivamente yo creo que lo primero que hay que hacer es orar por ellos pero lo segundo es que si vemos un sacerdote que está cayendo en estos errores tenemos primero que nosotros conocer nuestra fe tenemos que orientarnos yo no puedo ir a donde él a decirle hey usted está mal y por qué porque sí o sea yo tengo que saberle decir es que aquí dice esto es que tal la iglesia en tal concilio profesó tal cosa y usted lo que acaba de decir va contrario a eso y con mucho respeto uno le dice padre se lo digo con todo el amor del mundo para que lo medite verdad y ya pero yo digo también y me ha pasado mi experiencia yo he ido a hablar con sacerdote múltiples veces no hay cambio y mi consejo que yo le doy a alguna gente también de parroquia o sea llega un momento en que porque son mis hijos los que están escuchando son disparates también o viendo cosas que no están bien que toca entonces uno decir espérate me toca irme para otra comunidad con mucha tristeza porque muchas veces uno tiene amistades y gente que uno conoce ahí pero pero verdad como dicen los colombianos toca o sea toca hacer lo que hay que hacer y pues por el bien de la familia también no sí correcto correcto mucho más para la familia como tú eres el principal educador de la familia tienes que hacer que tienes que hacer para tu familia si no está si hay problemas allí en la iglesia se tiene que ir se tiene que ir pero también yo sé que muchas veces no le gustan pero si se siente muy mal escribe una carta al obispo definitivamente o sí posiblemente el obispo nunca le va a ver la carta porque posiblemente la carta va a ir al vicar general o al judicial vicar o a alguien más que ayuda al obispo sobre estas cosas pero al menos ellos saben porque muchas veces que va a pasar es que ellos van a llamar a ese pastor sobre las cosas que están pasando allí ok y al menos algo está pasando pero tú sabes por ejemplo mi mujer y tú sabes ella es una mujer muy tradicional una vez no le gustó que adentro que estaban uno de los ministerios estaban comiendo ¿cómo se dice? carne los viernes no estaban haciendo nada penitencial estaban haciendo algo alegre simplemente habló con ellos y dijeron mira esto no es católico este es un tiempo para ser los penitenciales la penitencia claro sí mejor que y no comemos carne estos viernes y cualquier cosa lo hizo un bien civil nada pasó pero lo hizo un bien civil tú sabes y nosotros eso es como debemos aprovechar la cosa no va mira si tú vas y ya está haciendo toda la tormenta está está renunciando todo nada va a pasar como tú ya estabas diciendo tienes unos derechos claro pero también tenemos el derecho no es gratis es trabajo y lo tenemos que hacer buen trabajo pero también si tú estás llamando a esa iglesia a cambiar esa iglesia hacer los cambios despacio ayuda adentro los diferentes ministerios consija si puedes entrar los parish councils ya sabes el finance council el ministry council o cualquier council que hay y comienza a cambiar a evangelizar en esa forma no es sabe que no me gusta la palabra evangelizar porque para mí la palabra evangelizar es para para personas afuera de la iglesia el catechize catechizar claro sí tenemos que comenzar a catechizar las gentes adentro de nuestra iglesia tenemos que hacer los dos tenemos que hacer invalidación y catechizmo pero muchas las gentes en nuestra iglesia necesitan un propio catechizmo y tenemos es por eso yo voy a dos diferentes iglesias yo voy allá donde están las cosas más tradicionales porque allí donde está mi carne ahí está el churrasco el churrasco pero muchas de las cosas que yo hago es en otras iglesias porque yo siento llamado a otras iglesias para que puedo porque si yo solo estoy hablando por ejemplo contigo que bueno estoy siendo tú ya sabes no para decir nada malo nada de eso pero tú ya sabes tengo que tengo que ir tengo que ir tengo que ir tengo que dar el cariquismo a la gente de allí claro a veces he tenido problemas sí pero nunca me han corrieron so far no bueno te felicito porque quien realmente nos debe importar es que piensa el señor verdad del mensaje que estamos llevando y claro sí a veces a mí me ha pasado también que me han invitado a otras parroquias y uno se lo olvida que está allá y empieza uno a hablar y a decir y de momento uno siente como en el ambiente una no una resistencia no quiero decir resistencia pero sí como que como que diantre este mensaje fuerte porque ya uno está tan acostumbrado a escucharlo así en la parroquia que vamos y en los grupos que uno siempre está envuelto que cuando uno va a otros lugares donde tal vez eso no se habla pues pues se siente así pero la gente lo aprecia al final cuando uno termina siempre se te acercan yo creo que la gente sabe lo que no todo el mundo pero el que ha el que ha estado pendiente sabe y dice wow esto hace tiempo que no se decía qué bueno que usted lo dijo qué bueno que vino y habló bien claro de esto y creo que es bueno porque pues si el sacerdote está un poquito trancado como a veces pasa al ellos ver que entre los laicos ya hablamos esos temas eso ayuda al sacerdote porque él ve que su comunidad está dispuesta por ejemplo temas como los anticonceptivos temas así que son bien controversiales que la gente nadie habla de eso esos temitas cuando ellos ven que ya los laicos los tocan entonces ya el sacerdote se atreve ok pues vamos a hablar un poquito de esto de tener hijos de qué es lo que tiene que ser en un matrimonio que está bien que está mal todo ese tipo de cositas de verdad que ayudan y yo creo que también porque muchas veces estamos como listando para decir todo malo que dijo el padre mucha gente tú sabes solo hablamos ay padre ¿por qué dijiste ay padre porque tú también cuando escuchamos una homilía que nos tocó una homilía que era increíble por ejemplo como te estoy diciendo sobre sobre el matrimonio sobre the contraceptives y el padre dice algo buenísimo porque no nos pasamos por él y dicen padre gracias para decir eso gracias que buenísimo esperamos para él y decimos eso porque tú sabes que no sé cuál domingo pero había hablaron sobre bueno las quechuelas era sobre como se Ephesians 5 que la mujer debe estar subjetivo al hombre y muchas veces es difícil para el padre hablar sobre eso y muchas veces no hablan sobre eso y como no también dice que el hombre tiene que morir para la mujer tú sabes hay una un balance allí si hay un balance claro que sí pero hay muchas veces que los sacerdotes ni quieren atocar esa esa parte de las escrituras y siempre van y hablan sobre uno de los dos otros que que dijeron allí en las iglesias pero te digo cuando yo escucho un sacerdote hablar sobre ese ese parte después de la misa yo le digo mira padre yo sé que es algo difícil de hablar y posible de te podía dar un poquito de temor o algo así pero gracias de hablar sobre eso porque tenemos que escuchar esos un padre es un padre es para decir mira que como padre yo a veces yo tengo que poner la disciplina a mis hijos no puedo dejarlos hacer cualquier cosa que ellos quieran hacer si no van a crecer pero como animales correcto es la misma cosa el sacerdote es un padre por una razón esa razón es para decir que mira estas son las cosas que pueden hacer y esas son las cosas que no deben hacer pero también es parte de nuestra obligación o nuestros derechos para ayudar la iglesia para ayudar al padre y si es necesario para hacer un poquito de corrección claro pero gentil y también a nuestros hermanos porque te puedo decir en nuestra iglesia hay algunos católicos que son buenos católicos pero están viviendo una vida jeréctica a veces y no saben porque nadie le dijeron que eso no deben hacer correcto yo tuve un chance de hablar con un hombre que él no sabía que era pelagian y le tenía que hablar que que no debe hacer eso porque parte estaban mezclando el new wave con el católico pero no sabía que era el new wave él no sabía nada de eso era como gotta pull myself up by my bootstraps a mí me pasó mucho tiempo hace unos años con el horóscopo yo era de leer el horóscopo y para mí eso no era pecado yo como que que tiene de malo hasta que una vez escuché a alguien hablando de todo eso de cómo tú pecas contra el primer mandamiento te has poniendo confianza en esto son cositas que uno a veces puede hacer por ignorancia verdad no es que uno lo quiere hacer con toda la intención del mundo voy a fallarle a Dios ahora y voy a abrir el horóscopo porque quiero pecar no sino que como dices tú tenemos que orientar a la gente y dejarles saber que que sí que está mal que esto esto no está bien y por qué no en serio los primeros dos años de de mi vida cristiano no sabía que que Jesucristo tenía una alma wow ya ya que era era cuerpo y divino pero nunca sabía que él tenía una alma dos años no sabía eso es que es así todos hemos pasado y todavía nos falta por aprender un montón nosotros no es que sepamos todo ahorita tú estabas hablando algo que me hizo pensar yo siempre le recuerdo a la gente el el cuarto mandamiento si no me equivoco es la honrar padre y madre el señor Dios nos pide que honremos padre y madre y eso no dice honra solamente a los buenos padres es honrar padre y madre ahora si mi papá por ejemplo es alcohólico yo tengo que honrarlo pero yo tengo que decirle y tengo que tratar de ayudarlo no puedo dejar que él siga tomando o yo ponerme a tomar con él porque así entonces lo honro no honrarlo y amarlo realmente es tratar de sacarlo o por lo menos tratar de de ayudarlo en ese problema que él está teniendo y lo menciono y lo menciono porque a veces pues la gente se cohibe decirle algo a un sacerdote bueno o malo porque es que no él es el padre eso es parte de la relación bonita entre un padre y un hijo el que pueda haber una comunicación claro yo aceptando que yo soy hijo él es padre yo soy hijo y pues nada él tendrá también que como tú dijiste hace unos minutos ellos tienen que responderle al señor en algún momento pero por eso mismo uno lo hace y hablando de eso quería irme más allá quería irme ya con el papa con el santo padre porque eso es más difícil ahorita yo hablé de no pues me puedo cambiar de parroquia ya con el papa no me puedo cambiar si no nos volvemos luteranos yo jamás dejo la iglesia y sabemos que el actual pontífice yo lo he dicho en muchos de mis programas tenemos que orar por él muchísimo yo personalmente nunca había orado tanto por un papa yo no oré tanto por Benedicto XVI Juan Pablo II yo todavía estaba muy jovencito como que no presté mucha atención cuando él era papa pero con Francisco ahora pues ustedes ya los que nos siguen en el canal están bien informados ellos saben todas las noticias las cosas que salen de la boca de él a veces y no sabemos nadie es quien para juzgar el corazón de nadie no sabemos que está pasando pero si debemos orar por él como yo como laico puedo identificar sin faltarle respeto al papado que está mal que está bien como tú me podrías contestar esa pregunta como yo puedo hacer sin serle infiel al papado pero reconociendo espérate esto que acaban de decir aquí por ejemplo él dijo que la educación debería ser del Estado ahorita que estábamos hablando de eso él dijo que la ONU y que tenemos que obedecer la ONU y que la educación debería ser del Estado no de los papás eso va contrario a lo que la iglesia siempre nos ha dicho y es contrario sobre lo que dice la ley canónica claro como yo teniendo al papa mi papá tengo que honrarlo como yo obrego con eso como decimos en Puerto Rico lo tenemos que ver a donde está diciendo eso porque posiblemente no sé no sé a donde digo eso pero si lo digo adentro un avión él dijo es un avión si esa la dijo un avión una de esas entrevistas que él hace ya no hay no hay sentimiento de authority ahí es su opinión eso todo pero no se supone que uno siga todo lo que dice el papa no es humano también nosotros tenemos unos papás horribles también hay unos papás que ha tenido mistresses y un montón de cosas si buscas en nuestra historia no todos los papás fueron santos eso es así buena razón entonces como yo sé para el beneficio de la audiencia como podemos saber y aquí estoy hablando de la infabilidad hay personas que piensan que el papa por ser papa no se equivoca y todo lo que el papa dice sea un avión en un baute en donde sea tenemos que obedecerle porque porque él es el papa como sabemos como podemos distinguir si él está hablando con su autoridad magisterial o no está hablando con su autoridad o simplemente una opinión como podemos discernir eso primero nosotros como laicos tenemos que estudiar primero porque todo todo los leyes toda la teología todo eso viene debajo de tres patas no sé cómo decirlo en español pero tres patas el magisterium el magisterio la tradicional la tradición y la scripture y la sagrada escritura la sagrada escritura tenemos que siempre estudiar y la ley también nos deja hacer eso también porque tenemos el derecho de estudiar nuestra fe ahora más que antes bueno siempre tenemos esta esta posibilidad pero tenemos que estudiar porque tenemos que saber que muchas cosas que el papa escriba son cosas doctrinas 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 gracias doctrinas es para decir que es algo que es para ese momento y como no si se puede somos ablogados para para seguirlo pero con nuestros estudios los podemos seguir como debemos porque muchas veces cuando escriban estas doctrinas no es específico no hay aplicación ok ok y por ejemplo como amoritas no tú sabes es una carta sobre que escribió por ejemplo habló sobre yo creo que habló sobre the environment también ahí oh tú dices laudato si o amor y leticia cuál es que escribió la del ambiente laudato si laudato si y la del matrimonio que es la que siempre es controversial por ahí amor y leticia oh sabes que ese que me me recuerdo más si habló sobre el matrimonio allí pero no había ninguna instrucción nada ni instrucción sobre eso nada pasó nada pasó solo estaba allí venió y se fue eso era todo entonces tenemos que ver la cómo puede explicar la la autoridad de los documentos ok el papa diciendo algo en el avión más o menos es es nada porque el papa ni un papa puede cambiar la iglesia que ha caminado por dos mil años es imposible es como dice el 800 pound gorilla claro 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 y a veces tú sabes el papa tiene su su la infallibility la infallibility la infallibility pero primero eso es sobre la cosa de la teología y moral no es sobre la ciencia no es sobre otros otras cosas pero también esa infallibility tiene que hacer en en una manera y solamente en una manera y esa manera yo te mandé déjame buscarlo aquí se encuentra en el capítulo 4 del primero cáncer del Vaticano que dice que el papa para 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 hablar en esa forma tiene que hablar ex catoria es para decir de la ciencia de la iglesia y tiene que estar explicit sobre eso tiene que ser disculpa explícito diciendo voy a hablar escáter déjame buscarlo perdón sí lo tiene que ser público lo tiene que ser de la capacidad como pastor como doctor de los cristianos también lo tiene que decir de su propia autoridad como papa y por eso es una razón que muchas veces cuando cuando hacen esto tienen que tener mucho cuidado los papas cuando hacen esto y no lo hacen willy nilly no lo hacen como cualquier cosa cualquier tiempo siempre lo están haciendo bien delicado ok y perdóname y también tienen que decir que esto es binding a toda la iglesia y perdóname eso se encuentra en el el primero Vaticano Council session four ok el concilio Vaticano primero sección cuatro sí sí para los que no saben a los que no saben y me gusta hacer este chiste a veces si hay otros concilios no solamente el concilio Vaticano segundo 22 concilios creo que son no 23 algo así que la gente se lo olvide piensan todo es concilio Vaticano segundo y todos están válidos ninguno realmente verdad cancela al otro o algo así se supone que hay una continuidad aunque hay unas cosas que son del momento verdad como tú mencionabas ahorita pero se supone que hay una continuidad y que no se contradiga el mensaje del señor la única cosa es que a veces se cambia es los leyes que vienen de los concilios ok ok por ejemplo cuando tú sabes estaba hablando sobre un decreto sobre la ley de como un hombre se puede ser sacerdote eso se ha cambiado claro claro algunas cosas si ha cambiado pero son más como aplican la teología de esos cáncer adentro de la ley correcto pero la esencia es la misma la esencia es la misma pero mira volviendo otra vez al Vaticano primero que estabas hablando del Papa como es tiene que hablar de escátedra que fue lo otro que estabas mencionando tiene que explicar que él está hablando cuando está hablando de escátedra para decir que él está hablando como pastor que tiene está hablando de la autoridad como Papa que está hablando sobre la doctrina del fe de los morales y también que que él está hablando como se dice binding pero que va a afectar todo la iglesia él tiene que decir otras cosas y muchas veces adentro tiene que decir que está hablando de la CIA allí en el Vaticano muchas veces en esos documentos hay una parte que dice que hable de la CIA del Vaticano pero muchas veces esto tú sabes esto es raro porque cuando el Papa habla en esta forma tiene estar seguro sobre estas cosas tiene estar bien segura sobre estas cosas porque va a infectarla la iglesia hasta que Jesucristo viene claro y Papa Francisco ya ha hablado en el cátedra o no 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 yo sé la respuesta pero ahorita el Papa tú sabes muchas veces no ha hablado mucho con autoridad muchas de las cosas que habla ella es una un sample una cosita de un avión o algo como así yo rezo por él y yo te digo yo siempre estoy pidiendo Dios para 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 los los intenciones santidad del Padre y pero tú sabes estoy rezando que puede ser pero tú sabes lo que a mí me parece extraordinario lo que está pasando ahora es que como dices tú él no ha dicho nada es cátedra pero por ejemplo a Morris Leticia en cierto momento no sé ahorita pero yo había escuchado de cinco conferencias episcopales que estaban dándole comunión a divorciados por lo que decía Morris Leticia entonces Cardenal Mullen fue uno de los primeros que empezó a debatir y decía no podemos leer los documentos así porque como el lenguaje es bien ambiguo él decía tienes que leerlo a la luz de los concilios anteriores si lo lees a la luz de los concilios anteriores pues no te vas a poner a hacer eso pero lo triste de esto es que hay personas y movimientos en la iglesia que piensan que todas las encíclicas son infalibles o son una orden y empiezan a hacer cambios así contradiga lo que se hizo antes como si esta es la nueva ley y esto es lo que vamos a hacer y eso se está viendo muchísimo ahora y esa es la parte que a mí me preocupa porque sin tener que hacer un tercer concilio vaticano o sin tener que hacer nada es cátedra estamos viendo unos cambios drásticos en las iglesias ahorita con esto de las diaconisas que parece que se va a hacer realidad que no se habían visto antes y no ha habido yo no creo que vayan a hacer otro concilio se están haciendo más cambios ahora que los que se hicieron antes por eso tenemos que leer todo esto adentro de esas tres formas que hablé antes de la tradición del magisterium y de las escrituras tenemos que leer todo eso adentro de eso por eso cuando escribió eso en la daticin lo tenía que leer en esa forma ese obispo que hizo eso no tenía ninguna educación sobre la tradición de la iglesia correcto pero entonces el romano dice nada ese es el problema sí el romano digo bueno sí no pero pero todos ya sabíamos ya sabíamos que era la aplicación ya sabíamos la aplicación porque no sabíamos la tradición de la iglesia muchas veces tenemos que leer y la misma cosa con los documentos del Vaticano del segundo Vaticano porque mucha gente es ah pero el espíritu del segundo Vaticano el espíritu no 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 tienes que leer los documentos es una cosa sobre la filosofía de la teología de la iglesia y se tiene que leer en la luz de los otros concilios también la teología de la iglesia siempre se tiene que leer sobre la tradicional sobre el magisterio y y los escrituras de la iglesia no se puede leer sin esos pero es algo diferente los concilios de un apostolic exhortation que va a venir eso son dos diferentes cosas en un concilio tiene más peso más autoridad que este apostolic exhortation que va a salir ¿me entiendes? porque un apostolic exhortation más o menos es como una un teaching de la iglesia tiene tiene un doctrinal authority una autoridad de doctrina doctrina pero eso es algo que si se puede cambiar y ha cambiado en el en el pasado y hay unos que no se ha cambiado y tú sabes pero estoy rezando que el papa escriba un buen apostolic exhortation estoy rezando que no escriba nada sobre de dickness sí sí definitivo lo otro es celibato sí el celibato eso no va a decir nada perdón para decir pero para poner yo sé que hay sacerdotes que son casados pero primero tenemos que ver la tradicional de esas iglesias de los ortodox por ejemplo ellos se tenían que casar antes que ser sacerdotes primero y tenían que enseñar que tienen un buen matrimonio pero nuestra iglesia es diferente de esas iglesias nosotros tenemos una community que es más grande y muchas veces estos pueblos padres están matándose a veces para sus iglesias para sus y no sé cómo van a mantener una iglesia con hijos no es imposible es imposible es imposible porque es un trabajo que no es ni es trabajo es una vida es una vida es una vida ¿cómo es posible que tu mujer te va a dejar hacer esto? yo sé que muchas veces vas a decir ay que bueno ay mi mi esposo es un sacerdote pero después de cinco años nunca veo ese hombre no sé qué está haciendo él ama esa iglesia más que ama a mí ¿qué piensas que va a pasar? ¿qué piensas? no, no, no vamos a tener más problemas allá en el tribunal es una y a veces gente que piensa que los abusos a seminaristas que nada que ver con eso es el no ser fiel la falta de fidelidad a Cristo porque nosotros que estamos casados cuántos matrimonios lamentablemente hombres infieles gente que abusa de sus esposas eso no se trata de si estoy casado si me permites casarme es ser fiel a la vocación que te tocó vivir y la de sacerdote es lo mismo el problema es falta de fidelidad nada que ver con que sean casados o no casados dígame yo sé yo escribí casos por seis años sobre esas cosas no no chacho los cuentos que te puedo decir adentro del tribunal ay 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 no me imagino me imagino tiene que ser fuerte te voy a decir esto los americanos esto es un generalization no se puede aplicar esto a todo pero más o menos los americanos están listos para el divorcio para divorciarse ellos tienen problemas de la unidad del matrimonio los hispanos son buenísimos de la unidad del matrimonio el problema es la fidelidad de infidelity claro la falta de fidelidad la falta de fidelidad del matrimonio pues te creo sí sí eso era siempre el cuento que el hispano siempre tenía su esposa y su novia más los hombres que las mujeres pero eso pasaron con las mujeres también infrecuente claro pero no es infrecuente tampoco ¿me entiendes? pasaron también como así porque el hombre tenía su novia ella tenía que tener su novio o cualquier cosa es interesante pero sí tenemos que estar como el matrimonio y tú sabes el matrimonio necesita Dios para que puede estar allí tú sabes nosotros como casados a veces tenemos tenemos nuestros problemas y a veces tenemos que salir de la casa caminar y regresar para que se acudan sí a veces eso es lo mejor sí yo digo me muerdo la lengua espero un momentito un par de horas y después entonces hablamos para no tener que no caer en nada que después uno quiere lamentar sí 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 es la misma cosa por ejemplo tú sabes que el sacerdote a veces va a tener problemas por eso es bueno que un sacerdote también tiene su propio amigos que sabe sobre esos problemas y que también son otros sacerdotes que están buscando una vida de santidad por eso es buenísimo que ellos tienen ese día libre que dejan todo para que puedan gozar a practicar para hacer los procesos espirituales para ir a los retiros pero también para tener esos amigos que también son sacerdotes para que puedan hablar y tener ese tiempo como nosotros de salir a caminar y después regresar para que ellos puedan hacer eso también como si será decompress a veces porque cuando yo he visto que si ellos no tienen ese día y no tienen los amigos que son sacerdotes ahí es donde entran los problemas tú sabes si está siempre ido a una mujer que es una buena amiga ¿qué piensa que va a pasar? si no claro se comienza como amigos siempre comienza como amigos pero después algo pasa yo ha sido bueno un caso sobre la ley de cesación sobre eso estaba ayudando a un padre sobre eso ellos tienen que estar cuidados sobre eso por ejemplo tú sabes yo no voy a tener uno de los mejores amigos como una mujer yo tampoco porque no voy a tener esa tentación yo sé que no voy a hacer nada pero ni lo voy a ponerme en esa situación o cualquier cosa todos mis amigos mejores son hombres y si hay una mujer hay un hombre también yo tengo que proteger mi matrimonio no para decir que voy a ayudar y usualmente son hombres que uno que está más o menos en lo mismo que uno mismo está no estoy diciendo que es perfectamente así pero usualmente son personas que tienen familia también que son casados porque si yo me paso con cinco muchachos que son solteros buscando novia y yo ahí con ellos también y yo que soy casado imagínate no se puede lo que decía lo que decía ahorita de sacerdote siento él tiene sus amistades de sacerdote ellos se apoyan mutuamente se ayudan se recomiendan libros pasan el tiempo como sacerdote no no en otras cosas que no deberían estar haciendo correcto correcto unos buenos sacerdotes unos buenos sacerdotes que están ayudando cada uno a ser mejor a ser santo cualquier cosa eso es importante yo pienso que eso es importante importantísimo y para que ellos puedan atender ese tiempo ese tiempo para 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 como puedo explicar solidify sus vocaciones sí para fortalecerse sí sí para fortalecerse claro pero para ajá sí 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 nada coge no que iba a decir que para ir cerrando te iba a comentar me gustó algo que dijiste que tenemos que estudiar o sea tenemos que conocer la fe yo creo que esa es la clave porque yo le digo siempre a todo el mundo independientemente de la iglesia siempre ha tenido crisis siempre han habido crisis siempre han habido cosas tú ahorita hablabas del arianismo y eso fue al principio de la iglesia bueno y la primera crisis pues podríamos decir que fue juda ¿verdad? uno de los doce y traicionó a nuestro señor pero la iglesia no podemos olvidarnos que la iglesia es el cuerpo de cristo ¿verdad? sí y cristo no se equivoca cristo es perfecto lo que él nos dejó ya ese depósito de fe ya está dicho ya se ya el libro se cerró como dicen y sabemos lo que ya si lo estudiamos ¿verdad? sabemos cómo debemos vivir como tú decías lo que cambia es cómo lo aplicamos la iglesia siempre ¿verdad? basado en lo que esté sucediendo va a buscar maneras de poder evangelizar de poderla aplicar aquí enseñarnos de esto ahorita hablando de los anticonceptivos por ejemplo hace cinco siglos atrás no habían anticonceptivos la iglesia tiene que venir con doctrina sobre eso que vaya en acorde con lo que la iglesia con lo que Cristo y el depósito de fe que se fue llevando a través de los apóstoles y el Espíritu Santo ¿verdad? llega hasta donde nosotros si conocemos eso sin importar lo que esté sucediendo en la iglesia y estoy incluyendo al actual pontífice debemos vamos a poder estar fuertes como quieras entonces lo nuestro deber yo digo que es orar por él aclararle a otros que tal vez estén confundidos porque ese también es el problema que la gente escucha entonces se dejan llevar completamente por esta confusión ayudarlos a ellos para que no se pierdan y poder orar por el Papa no somos quienes para juzgarlo ahorita mismo tú que sabes de ley canónica ¿verdad? nadie está por encima del Papa ¿correcto? no, no nadie está por encima y como tú estás diciendo esta es la época de los laicos yo pienso eso que yo pienso esta es la época de los laicos por eso tenemos que estudiar tenemos que saber qué dice la iglesia tenemos que saber de las tradiciones de la iglesia tenemos que saber nuestras escrituras tenemos que hacer todo eso tenemos que hacer todo, todo eso porque no sabemos qué va a salir y cuando sale ese apostolic exhortation que nosotros sabemos qué va a salir lo tenemos que leer en esa luz porque yo pienso que mucho no creo que va a estar so in your face yo creo que va a estar más como como lo hizo antes ¿me entiendes? va a ser va a ser como paulatino ¿no? poquito a poco poco a poco no va a estar claro ¿ok? ah ok yo creo que lo va a escribir pero lo va a escribir pero sin estar claro porque él sabe que no puede escribir algo que es contrario sobre de magisteria él sabe que no puede escribir sobre eso no, no puede so va a ser algo que no es claro y cuando salga lo tenemos que leer en la luz de la iglesia correcto y eso es la parte importante y por eso nosotros tenemos que a trabajar y tenemos que estudiar y yo sé que vamos a tener unos sacerdotes vamos a tener unos obispos que van a a coger eso y lo van a aplicar sin la luz de la iglesia porque eso que está pasando ahorita ¿sabes? pero nosotros tenemos que estar claro que dice la iglesia y lo leo y tenemos que leerlo en esa luz y tenemos que hacer la evangelización tenemos que hacer el carquismo en nuestras propias iglesias y también ayudar en la iglesia para posiblemente cambiarlo por adentro no solo gritando afuera claro 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 yo sé que todos nosotros queremos estar en nuestras iglesias que tiene la misa tradicional o o todo eso pero no podemos quedarnos quedamos allí tenemos que salir a otras a otras porroquias y tenemos que hacer el trabajo tenemos que hacer el trabajo y también tenemos que hacer ese trabajo de evaluación en nuestro en el mundo también lo tenemos que hacer doble dentro de la iglesia y en el mundo en el mundo claro nuestros trabajos con nuestra familia con las amistades eso es esos 24 tiene que ser nuestra vida somos católicos es nuestra identidad es lo que somos hijos de Dios y eso no es solo para los domingos es para todo el tiempo todo el tiempo y tú sabes que se llama la gente que cuando dicen bueno yo voy a misa el domingo y ahí dejo Dios y después ellos van al trabajo se olvidan de Dios y hacen cualquier cosa ¿tú sabes que se llama eso? ¿cómo se llama? el muerto de Dios eso es eso es eso es el muerto de Dios eso es sobre algo que Nietzsche escribió ok eso es un Nietzschean spiritual un espiritual Nietzsche no sé cómo decirlo en español porque es un alemán pero para decir eso es que él escribió sobre algo similar a eso que Dios es muerto y solo vamos al mausoleum para darle gracias o cualquier cosa pero después regresamos a nuestro trabajo para hacer qué debemos hacer y dejamos al Dios muerto allí eso es interesante que mucha gente no sabe que van a la iglesia pero están practicando el muerto de Dios claro lo dejan allá muerto y como católicos tenemos que traer a Dios a todos los aspectos de nuestra vida amén amén así mismo que bien pues Carlos yo creo que ya podemos más o menos cerrar y qué más te puedo decir de verdad que gracias por el tiempo de verdad y ojalá que no sea la última vez que podamos hacer otros videitos cualquier tiempo estas cosas me gustan me gusta sentar y hablar yo lo disfruté hoy también yo estoy como que mira que chévere estoy hablando aquí con Carlos hablando del señor puedo hablar por otra hora yo soy igual pero mañana tengo que trabajar estoy pensando me tengo que grabar tan temprano ay no eso lo entiendo eso lo entiendo ok pero gracias si no no gracias a ti y nada nos estamos comunicando chicos este mandarle saludos ahí a tu esposa a la familia este y nada nos estaremos viendo prontito si Dios quiere bueno el fin de semana ya hoy es jueves o ya me invito el fin de semana si Dios quiere nos vemos ok si que Dios me diga igual Carlos gracias a un millón gracias a un millón Gracias.